¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Firense Sud! ¡Tambio! ¡Medio, no! ¡Va bene! ¡Ci prego, pure! ¡Marco, comunque, yo no ci arrivo a Firense Nord! ¡Le tengo la forma prima! ¡Posso arrivare a Malapena a Chianti! ¡Hai capito? ¡Eh, no! ¡Chi dice, Gigi! ¡Gigi, che stai? ¡Chianti, va tu! ¡Ciigi! ¡Inpiante! ¡Ciigi in basso! ¡Sandro! ¡Ciigi! ¡Staná in basso della fuente! ¡No lo so! ¡Vediamo che dice lui! ¡Sandro! ¡Vediamo che dice Gigi! ¡Palla di fuoco! ¡Cambio! ¡Ah, che direzione sta facendo, lui! ¡Eh, no! ¡Pero dice che si può arrivare fino a Pianti! ¡Masso dalle ore! ¡Cosa! ¡Ci lo aspettiamo! ¡El Pianti è... ¡Li dove è di tu, eh! ¡Alivea l'aria! ¡Servizio Pianti a questo! ¡No sbaglio! ¡Viva! ¡Si, si, si, positivo! ¡Si ha ragionato! ¡Eh, no lo so! ¡Sandro! ¡Ma dove sei, Sandro! ¡Suscríbete al Pianti! 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 ¡A ver, va bene! ¡Si possiamo fermarli qui la Pianti! ¡Era cosa è bella! ¡Va bene! ¡Suscríbete al Pianti! ¡Suscríbete al Pianti! ¡Mi raccomando! ¡Dettinati tutto! ¡Suscríbete al Pianti! ¡Nunca mi sta facendo vibrar un releo! ¡Benestante Marco! ¡Cá ragazzi! ¡Stiamo facendo la puka! ¡Quella di Pianti! ¡In salita! ¡Puco! ¡Radio Bertuso! ¡Benestante! ¡Nanzi a me! ¡E la cosa è bella! ¡Gigi Palla di Fuoco! ¡Scondi! ¡Benestante Marco! ¡Gigi Palla di Fuoco! ¡Senti che ti modula pure dentro la puka! ¡Gigi Palla di Fuoco! ¡Senti che ti modula dentro le puka! ¡Benestante Marco! ¡Benestante Marco! ¡Benestante! ¡Gigi! ¡Si! ¡Come sempre! ¡Tutto a posto qua! ¡Cuando moduliamo! ¡Bene sempre! ¡Lego! ¡Tutto a posto! ¡Modulate! ¡Sim! ¡Campago! ¡Campago positivo Marco! ¡La cosa è veramente bella! ¡Pulita! ¡Anche da vicino Marco! ¡Yo! ¡No! ¡Sento! ¡Minima! ¡Sbalatura! ¡La cosa es veramente! ¡Profesional! ¡Campago! ¡Pulizia totale! ¡Campago! Y ahora, debemos decir gracias a mi padre, lo agradezco, todo a posto de ahí. En la versión 48, aquí, defieto, Giseta, versión 48, Pultroppo el Coltro lo ha lasciado a casa, no me lo son voluto portar, pero me han llevado siempre a mi miseria, 148, cambios. Aquí dentro hay un gato nascido. ¿Cuántos años tiene esto? 6 años. ¿Sei años precisos, precisos? 5,5 o 6. Una cosa gruesa, chicos. ¿Cuántos? Esto sería prácticamente Tzurami de seis años, cinco años y medio. Es una cosa gruesa. Pero parece nuevo. En la culla, en el letto, la cosa es bella. Todo nuevo, todo nuevo, todo positivo. Andro Skipper, ti aspetta all'aria chianti. Mi raccomando, fatti bello, Skipper, fatti bello. Marco, ralenta, Marco, ralenta. Ralenta fino a 60 all'ora. Tanto dobbiamo aspettare anche lui, quindi ralenta che sto facendo una cosa. Ralenta un poco, va a superar este cazito, ralenta una. Non so se mi farà fare quello che voglio fare io. E lo vediamo, si ce la facciamo a farli superare, dottor Veciliari. Si. Ma per seconda, se lo facciamo a che ci sono traspettino, ma questa è negativa. Dottor Veciliari. Fatti superare Marco, fatti superare l'interventa. Intanto no, siamo arrivati al servizio. ¡Suscríbete! 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 ¡Esja al comerciame r scribumo blociciante ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ even cerrar cortes trzy tara sony! ¡un aperto desconectado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.